¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Comencemos el día con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Doña Ortiz! ¡Sonrisa guau! Más bien usted, por favor, pucha, nosotros estamos felices de tenerla. Todavía tengo dientes, hijo. Es una felicidad, sí. La chica tiene que mostrar su sonrisa, porque para mí la mejor curva que puede tener una mujer es su sonrisa. ¡Exacto! ¡Ay! ¿Y cuál es la mejor curva de los hombres? ¡Sus ojos! ¡Sus ojos! ¡Su billetera, hija! ¿Cómo? ¡No, Ortiz! ¡Ay, no, Ortiz! ¡Ay, ni es! ¡Eso no se viente! ¡Viva, por favor! ¿Qué les parece si comenzamos con nuestro desayuno? ¿Les parece? Mejor. Esto comienza en 3, 2, 1. Estos son los bocaditos sorpresa. ¿Ya? Quiero que ustedes los partan luego. ¡Mirale un payaso de ahí! ¿Cómo es? No, van a probar y van a ver qué tienen dentro. ¡Ah, ya! ¿Ya? Vamos a ver una pincita, tengo aceite. Voy explicando. Es una frutita, la que tengamos en casa. La hemos bañado en chocolate y la hemos puesto en masa de empanadas fritas. Y las hemos congelado. Ya, entonces vamos a esperar a que esto se caliente un poco. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro jugo. Un jugo tropical. Tenemos mango, plátano, piña y hielo. Sin leche, sin nada. Sin nada. A uno. Vamos. Ahora sí. Entonces, les decía. ¡Fuera descante! Exactamente. Vamos. Falta todavía un poquito más la temperatura del aceite. Van a probar este jugo es de lo más delicioso. ¿Sí? Es un smoothie por la característica cremosita. Eso de mezclar esas frutas como que yo no lo haría en casa, pero si me das esta opción. Lo pruebas y me dices qué te parece. A ver. Miren, ahora sí quiero que vean lo cremosito que es. Esto es basado en clases de Zumba. De Zumba. Sí. Zumba folk. ¿Cómo es eso? De folclore. Ay. ¿Podemos hacer después una demostración? Sí. Hemos aprendido a bailar diablada. Bailo mejor que el oso, hija. No sabes. Sí. Qué bien. Me parece bien. Luego hemos bailado caporales también, pero no muestro Michona, así, no, no, no. Con el vestido, no parece. Ya, muy bien. Me han pedido que le mandes un saludo a todos los chiquisaqueños que están en aniversario. Fundación de Chiquisaca, Orte. Ah, Chiquisaca. Ay, saludos a Chiquisaca. Pronto la serie de Club de Fans en Chiquisaca también de Richard Pereira. No, tengo muchos amigos allá. Oye, Bania, me decían unos amigos, ahí los Chipaoba, o los Soba, que es un grupo que juega fútbol en Sucre. Iban por las canchas, ¿te acuerdas? Del Tejá. Claro que sí. Las canchas detrás del cementerio, por el Evidero, ¿te acuerdas? Claro que sí. Muy futboleros. Para mi amigo Juan Manuel Líe, para todos los amigos futboleros, un abrazo. Y para todos los chiquisaqueños en este día, ¡viva Chiquisaca! ¡Qué herida de las chiquisacas! ¡Qué herida de las chiquisacas! ¡Qué herida de las chiquisacas lindas! Eso es. Miren, no solamente es cosa de estar friendo las masitas. ¿Qué les parece si adelantamos un poco del plato fuerte? Perfecto. Y así venden un poquito pintados mis dedos, es gracias a nuestro puré de papita pintado. Miren, que esto es un tipo de papita que le hemos hecho coser con cáscara y hemos pelado. Ya no podemos pelar antes y luego hacer coser, porque si no pierde esa coloración. Ah, ok, muy bien. Ok, entonces vamos consiguiendo esas papitas, que es bastante sencillo de comprar. ¿Y qué más, pero aparte de las papitas? Vamos a utilizar un lomo de res, pues les voy a explicar en realidad los cortes del lomo y las partes del lomo que se pueden utilizar en diferentes preparaciones. Ah, muy bien, me parece excelente. ¿Te dejan mandar un saludo mientras estás haciendo eso, guagua? Claro, claro que sí. Hoy cumple años la señorita Edith Cadena. Manda su saludo su papá Macarito y obviamente sus hermanos. Saludos, guaguay, que cumplean muchos años. Ahí está. Saludos. Un beso para ella. Así es. Que pase un bonito día, miren. Y sacamos, obviamente, sacamos el excedente del aceite, ¿verdad? Y vamos a terminar esto con un poquito de caramelo. Es bueno de vez en cuando darse un gustito con este tipo de bocaditos, más no es aconsejable hacerlo todos los días o de manera general. No, cuidado la diabetes, hijo. No. A propósito, hoy es el día mundial del corazón. Sí, hay que cuidar el corazón. Así que no hay que comer mucho dulce, ¿no me, guaguay? No hay que enamorarse mucho. Tampoco. No, eso ya no, hija. Soy hija. Digo, mi hijo. Soy viuda. ¿No piensa rehacer su vida? Ya he rehecho mi vida con mis hijos, pero no. Cuatro veces. Un galán, tal vez, si viene alguien, le trae flores, chocolates. Ay, a mi edad son puras, a mi edad tiruela me va a dar. Miren cómo está. Bueno, doña Ortiz, está soltera, por si acaso. ¿Qué tal? Es lo que les decía. Es una banana que está bañada en chocolate y en una masita de empanada frita. Doña Ortiz, ¿qué tal si no produce? Ya, esto para todos los vídeos, vamos a ver que me están viendo. Ahí está, ya ven qué cosa va a ser. Pero vos me estás ofreciendo ahora ya, ¿no? Sí. Salud. No, pero es lo demás, papi. Te enterito, no te preocupes. Vamos, a ver, quiero que lo pregues, ¿verdad que sí? Por favor. Cerramos el desayuno. Cerramos nuestro desayuno en tan solo cinco minutos. Volvemos. Enseguida entran las canchas del Rolanga Rosugo de Lien en vivo desde París, se lo contamos. No se vaya. Ahí está. Baila. A ver, vamos. Ahí está. Eso. Vamos. Paso huevos. Pica.